que tal amigos de redes sociales y bueno pues les mandamos un gran saludo y bueno pues aprovechando para que usted se divierta se la pase genial en este fin de semana y bueno pues que nos parece si nos vamos con la información y en esta ocasión vamos a ver aquellos tips o usted cheque porque los pequeños deben dormir a sus horas y deben hacerlo temprano la mayoría de los niños tienen días ajetreados van a la escuela cuidan sus mascotas corren juegan practican algún deporte tareas van al colegio platican se divierten pasean comen al final del día el cuerpo necesita descansar para el día siguiente la mayoría de los niños entre 5 y 12 años duermen aproximadamente 9 horas y media pero los expertos consideran que la mayoría necesitan dormir entre 10 y 11 horas por la noche el sueño es personal y algunos niños necesitan dormir más que otros el no dormir las horas adecuadas podría ocasionar algunos problemas entre ellos mantener los niños malhumorados cansados o que no puedan pensar con claridad ocasionar peleas con amigos entorpecer sus labores e incluso no podrían crecer de manera adecuada dormir poco puede afectar el crecimiento y sistema inmunológico que es el encargado de evitar enfermedades así que a partir de hoy trata de que tus niños duerman lo más posible y que sea temprano y continuando con tema de niños sabía usted que el cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo que que esta información agradecemos a toda la gente que bueno pues está al pendiente de las redes sociales de despierta y es que en este momento vamos a hablar de un tema muy interesante y pues para eso está con nosotros el doctor david alejandro montoya que bueno vamos a platicar después una enfermedad que yo creo que a todos nos asusta y hablar en los pequeños pues aún más estamos hablando del cáncer infantil lo que es de la semana del 13 al 17 aquí en la república mexicana pues está trabajando acerca de la capacitación intensiva ellos las madres responsables o los padres responsables de nuestros pequeños deben estar buscando cada vez que los cambian cada vez que los bañan signos y síntomas como son petequias las petequias pues son puntitos rojitos en los cuales se parecen mucho a las pecas entonces estas pecas más que nada si nosotros la apretamos o nosotros ponemos nuestro dedo para para hacer presión pues no no desaparecen entonces es una de las características que tenemos estar buscando otra de las características pues son moretones sin causa aparente otro pues es dolores de cabeza sin sin causa aparente fiebre de difícil control más que nada si tenemos alguno de estos signos síntomas tenemos que ir inmediatamente a nuestro centro de salud más temprano otro es la palidez que nuestro niño esté cansado desfuerzados sin causa aparente otro son las bolitas las llamadas adenomegalias esas adenomegalias pues pueden estar presente en el cuello en la ingle en lo que son las axilas en donde pueden atenderse los niños pues en el hospital general zacatecas ahí es donde primero nuestros pacientes tienen que ir por supuesto a un primer nivel de atención a su centro de salud más cercano a su clínica del ims más temprano más cercana y ahí es donde el médico pues es el que va a decir pues si necesita algún estudio complementario para la sospecha de este padecimiento y si efectivamente es sospecha de cáncer pues se envía al hospital general zacatecas muchísimas gracias nuevamente doctor y bueno pues nosotros seguimos con más información siga checando las redes sociales aquí en despierta continuamos con temas infantiles y es que ustedes saben porque los personajes de caricaturas usan guantes blancos aquí y se los decimos y se los decimos y un lugar emblemático y característico de nuestro hermoso zacatecas es nuestra catedral basílica el día de hoy les vamos a presentar algunos datos interesantes sobre este lugar para mí todo es bello porque es la casa de nuestro padre pues es bello todo todo por dentro y por fuera y y Gracias por ver el video.